La Guardia Civil investiga al conductor de un camión de 48 años por un delito contra la seguridad del tráfico al circular por la A2 a su paso por el término municipal de Cabanillas del Campo, haciendo zigzag y superando en más de seis veces la tasa de alcohol permitida. En nota de prensa, la Guardia Civil ha explicado que los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las 9 de la noche. El camión invadía de forma continua los carriles contiguos, por que los agentes detuvieron el vehículo y sometieron a su conductor a las pruebas de detección alcohólica. El conductor, que superaba en más de seis veces la tasa permitida para la conducción de este tipo de vehículos, fue puesto a disposición judicial en calidad de investigado como autor de un supuesto delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.